Ya no me queda la blusa Ay amiga tranquila, usted está muy gorda y abusa Eso fue porque comió tan mal No me ponga excusas Parece una ballena Amiga, usted es muy ilusa Si piensa que no se va a engordar Diciembre se hizo para tragar Amiga, díganme qué hago ahora No importa si me veo como un balón Nosotras vamos a engordar Desayuno, almuerzo y se nota mal Ya no me queda el calzón Y yo no pienso hacer dieta Nunca voy a hacer fit, siempre fast Ahora mismo yo voy por unas empanadas No importa si se nos caen las nalgas Y que me digan pepa picla amarrada El que venga y me critique pues de malas, malas Ahora si nos quedo como una marrana Bien Likey